Juan Carlos Moreno, Diario Burgos. Bueno, míster, lo primero, preguntar cómo está la plantilla. Evidentemente, Andy no está, si el resto está bien o no. Sí, bueno, tenemos las bajas, que es a lo que te refieres, ¿no? Buenos días, lo primero. Tenemos las bajas de Andy, que hoy le operan, y bueno, seguimos con la baja de Matos, ¿no? El resto estamos disponibles, bueno, Loic, también, que es de larga duración, evidentemente, y bueno, el resto estamos disponibles, o sea que, bueno, el equipo está, los que tenemos, que no somos muchos, están a disposición mía, y bueno, pues, con buen estado de salud, esto, algunas molestias de algunos, algunos que le hemos hecho descansar un poquito para asegurarnos, pero nada importante que parezca que pueda impedir que jueguen. Buenos días, míster. Diego Almendres, del Corre de Burgos, la baja de Andy, una pena sobre todo en lo personal por la persona, ya no por el jugador, por la persona, también en lo futbolístico, y para Calero otro problema, ¿no?, para cuadrar el círculo. Sí, sí, Andy tenía, y tiene, vaya, un peso muy importante dentro de la estructura del equipo, para mí era un jugador muy importante porque domina muchos aspectos del juego, tanto con balón como sin balón, en el balón parado también era un jugador muy importante y trascendente, y bueno, pues, lo que tenemos que hacer como equipo es, tenemos dos caminos, el camino de llorar, echarnos, lamentarnos y no buscar soluciones, y la segunda es reinventarnos, buscar soluciones, y, bueno, pues, intentar sacarle rendimiento a lo que tenemos y, sobre todo, que vengan también nuevos jugadores, ¿no?, ahí necesitamos ayuda porque el equipo, y hay que dar la enhorabuena a los chicos, está sosteniendo muy bien, pero ahora ya no es importante, hay una diferencia entre importante y urgente, ahora ya es urgente, importante era antes, fichar y completar la plantilla, ahora es urgente, es urgente porque en número andamos muy escasos y en ciertas posiciones igualmente, ¿no?, entonces, bueno, evidentemente el mercado cierra la semana que viene y tienen que llegar esos cuatro o cinco jugadores que pensamos que tienen que ayudarnos, y, bueno, lo que quiero es poner el foco en los míos, que son los que tengo para mañana, y que además están haciendo las cosas muy bien, y que creo que se merecen todo el respeto y toda mi atención, lo demás se escapa y sé que está trabajando la dirección deportiva mucho en intentar buscar estos jugadores que nos puedan ayudar, por tanto, no quiero perder mucho tiempo en esa situación, ninguno, y dejar a cada uno que haga su labor y nosotros preocuparnos del partido de mañana, que es muy importante. Buenas tardes, Julián, Román Romero de la cadena SER, entiendo que para mañana tampoco está Gaspar, ¿no?, por la cláusula que tiene de decisión. Sí, tampoco, tampoco, sí. Y quería preguntarte por el último en llegar, por Jesús Areso, ¿qué nos puedes contar de este fichaje? Bueno, pues Jesús es un jugador que ya lo hemos definido, es un jugador muy potente de mucho recorrido, es verdad que viene de dos temporadas en las que no ha podido jugar, por diferentes circunstancias, el año pasado por una lesión, pero también es cierto que esta pretemporada la ha completado bien con Osasuna, y es un jugador que creemos que nos puede echar una mano. Bueno, evidentemente hemos doblado el lateral con Borja y hemos pasado a Raúl Navarro a donde encaje, porque Raúl es un jugador que nos puede encajar en cualquier situación, entonces donde haya un problema ahí estará Raúl, y eso es una gran ventaja, ¿no?, pero es cierto que, bueno, lo que hemos hecho ha sido doblar ese lateral y empezar a encajar a Raúl mientras van llegando otros jugadores, pues empezar a encajarle a donde el equipo sienta necesidad, ¿no?, donde creamos que podemos tener una vía de agua, pues está ahí Raúl para ayudarnos a taparla, ¿no?, eso es una suerte que tenemos como entrenadores, y una ventaja que tenemos que saber usar, ¿no? Buenos días, yo soy Yequi de Radio Evolución, quería preguntar a raíz un poquito del tema de los fichajes, todavía queda una semana, no sé si es mucho o es poco, pero sí que es verdad que hasta ahora se ha estado sondeando quizás el producto opcional, no sé si es así o si realmente se ha buscado más allá de nuestras fronteras, o cómo va el tema, es decir, si estamos descartando algún tipo de jugador en concreto, o por algún problema que surja, no sé cómo va eso, si me puedes explicar. Sí, pero nosotros no descartamos por nacionalidades, lo que sí es verdad que tenemos un perfil de jugador que nos gusta, que domine la categoría, que domine, que tenga experiencia en la categoría, creemos que es importante para que la adaptación sea menor, y hay una serie de parámetros que intentamos que cumplan los fichajes, ¿no?, pero no nos negamos a ningún tipo de nacionalidad, ni de otro tipo de jugadores, lo que queremos es que sean buenos jugadores, evidentemente, y que nos puedan ayudar. El mercado, todos sabemos que está muy complicado, lo hemos dicho todos por activa y por pasiva, no solamente en el Burgos, lo han dicho todos los clubs, y todos estamos buscando algunas piezas al final, así que lo que sí esperamos es que se mueva, ¿no?, el avispero se mueva un poquito, y en ese que se mueva seamos capaces de estar listos y de capturar buenos jugadores, ¿no? Creo que tienen que darle una vuelta a la gente que dirige a cambiar la normativa, esto no puede ser que estemos en la tercera semana y estemos con la misma cantinela desde hace ya un mes, es inviable, es inviable, creo que, bueno, tienen que ver la posibilidad de que esto cierre mucho antes y de que los equipos podamos terminar de ajustarnos antes de empezar las competiciones, no después de empezar las competiciones, va un poco a contrapié de lo que debe de ser el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi razonamiento así o pensamiento en voz alta, que sé que no soluciona absolutamente nada, pero que creo que, como todos lo estamos diciendo, creo que deberían de intentar solucionarlo. Buenas tardes, Julián, Juan Abril de la Ocho Burgos. El rival ha empezado con una victoria y un empate, pero dando buenas sensaciones, ¿no? El otro día ganando bien a la Andorra, mereciendo por momentos también ganar en Miranda, un rival hecho para estar obviamente muy arriba, pero que ha sacado mucho partido de un arma, ¿no?, que es el balón parado, votado por Cote. Muchos creo que son tres asistencias ya las que ha dado un jugador que es de muchísimo nivel, pero que esa presencia, esa pierna izquierda de Cote, es ahora mismo casi el arma principal, no la única, obviamente, que tiene el Sporting. Sí, bueno, ellos lo primero han hecho, sobre todo la segunda parte de Miranda y el otro día el partido completo con el Andorra, con dos planteamientos diferentes, pero con una idea clara, ¿no? Abelardo es un entrenador que tiene las ideas clarísimas, es un entrenador que me gusta mucho, que creo que sus equipos saben claramente cómo juegan, son identificables, son reconocibles, luego nos puede salir mejor o peor en la vida, porque eso es así, pero esos caminos que traza él, pues son muy claros, ¿no? Y bueno, pues en general, ellos, aparte de esa pierna zurda de Cote, que además le conozco, lo tuvimos en el Oporto, hace ya unas cuantas temporadas, la 2016 creo que fue, y conozco de sus virtudes, ¿no? No solo a balón parado, él tiene recorrido, tiene llegada, tiene buen centro, tiene tiro desde fuera del área, es un jugador muy completo, que de hecho ha hecho una carrera extraordinaria, todavía no está finalizada, está completándola y está en un estado muy bueno, ¿no? Pero no nos olvidemos, ellos, lo que ha hecho mejor el Sporting esta temporada ha sido hacerse fuerte en las áreas, tiene un portero entre los mejores, junto con los míos, entre los mejores de la categoría, Mariño, se ha reforzado con Izquierdoz y con Insúa, que son dos jugadores, Izquierdoz ha jugado en Boca Juniors, no nos olvidemos, ha sido un capitán allí, es un jugador que domina, por tanto han fortalecido esas áreas, y en el área también tienen a Diuca, otro de los mejores jugadores, Diuca han mejorado ahí, junto con, han metido a Cristo, yo creo que han hecho un equipo muy completo, tienen a Grajera, tienen a Pedro, o ahora está jugando Zarfino, los dos carriles con Guilleres Rosas, con Cote, o los extremos, ¿no? Especialmente Otero, que es un jugador que ha venido esta temporada de México, de la Liga Mexicana, y que está siendo una sensación allí también, con la velocidad, la fuerza que tiene, por tanto, yo creo que tiene un equipo muy, muy interesante, muy bueno, y que encima está muy bien dirigido, ¿no? Entonces, bueno, nos va a costar mucho, sabemos que va a ser un partido muy complicado, creo que tenemos armas para poderles plantar cara, para poderles hacer un partido difícil, no solo en una fase del juego, sino hacérselo complicado en diferentes fases, creo que para ello debemos mejorar, no solo en defensa, debemos de mejorar la continuidad del juego, debemos de mejorar, bueno, nuestras transiciones, debemos de mejorar algunas cosas que creo que nos hacen fuerte y nos identifican, ¿no? Por tanto, va a ser un partido muy complicado, pero precioso, a mí me encanta, ya el año pasado competimos en el Molinón, el Molinón es un estadio de primera división, de los buenos además, con una afición que aprieta, que va a estar con los suyos, y que por tanto vamos a tener un duelo precioso para competir, a mí me encantan estos partidos, me emocionan, y por tanto espero que a mis jugadores, que lo sé, también les emocione, también les llene de ilusión, y también seamos conscientes de que, si hacemos las cosas bien, estaremos en disposición de poder conseguir puntuar. En el sentido de lo que está hablando, quizás el Sporting tampoco sea un equipo con mucha posesión, en ese sentido quizás sea clave dejarle hacer y utilizar sus propias armas, es decir, presión y transiciones rápidas, y segunda cuestión, el tema de Raúl Navarro que ha hablado, precisamente por las virtudes del Sporting con Cote, ¿puede variar algo en su planteamiento y utilizar a Raúl Navarro como refuerzo por esa banda? Bueno, a ver, ellos no solo son buenos en una fase del juego, son capaces también, es un equipo que yo creo que por la calidad de sus jugadores, tanto Pedro como Grajera, cuando juegan, ahora Zarfino está jugando, como digo, son capaces de mantener una posesión de balón alta, son capaces de ser un equipo asociativo, es más, la temporada pasada eran un equipo de los más asociativos, entonces es verdad que eso ha cambiado porque su entrenador ha cambiado y usa otros patrones, pero es un equipo capaz de dominar diferentes fases del juego, ¿no? Entiendo que ellos han planteado dos partidos diferentes, con el Andorra han hecho una serie de situaciones que probablemente muchos equipos van a plantear, porque el Andorra es un equipo especial en cuanto a su idea y su forma de jugar, y bueno, pues el Sporting, yo creo que a lo mejor con nosotros en su casa, pues trata de plantear otra serie de cuestiones, pero yo creo que domina cualquier fase del juego, ahora eso sí, son muy poderosos con la velocidad que tienen en la actualidad, ¿no? Y la segunda, no me acuerdo qué más, no. Este va a detener una mano. Ah, sí. El potencial de ellos por la banda izquierda. Bueno, pero es que ten en cuenta que por la banda derecha está Otero, que no le conocéis a lo mejor mucho, pero es un jugador potentísimo, es un jugador que también marca diferencias, que además ahí se asocia con Guille Rosas, que es ultrolateral muy profundo, y en banda izquierda, pues bueno, pues también tienen esas posibilidades, ¿no? Entonces, no vamos a hacer especial hincapié en la protección hacia nuestro rival, porque entonces tendríamos que proteger tantas cosas que probablemente lo que haría sería desprotegernos. Lo que tenemos que hacer es poner el foco en algunas situaciones que las vamos a poner para intentar no solamente neutralizarles, sino poder combatir su sistema de juego siendo nosotros capaces de hacerles daño también con balón, ¿no? Creo que eso es muy importante y eso forma parte de nuestra evolución en el juego, que debemos de tener, ¿no? Ahora eso sí, no cambiamos las cosas que hacemos bien, no las vamos a cambiar para equilibrar alturas, no. Lo que haces bien tienes que seguir manteniéndolo y lo que no haces también subir el nivel, pero no cambiarlo para hacer esto, no. Lo que hacemos bien tenemos que seguir haciéndolo bien. Entonces, bueno, pues creemos, tenemos un plan, tenemos una idea, ellos también, y vamos a ver si somos capaces de llevar a cabo y de que la imaginación o cómo imaginamos nosotros el partido mañana nos hayamos acercado mucho a lo que queremos. Andando un poco en lo que ha comentado el compañero de Raúl, esa polivalencia que tiene, por ejemplo, ahora que se ha ido Serrano cedido, con matos lesionados, incluso puede ayudar también si hay un problema en esa banda izquierda, la opción de ponerle banda derecha adelantado, medio centro, no sé si con la situación actual del equipo, las necesidades del equipo en el centro del campo, Raúl Navarro ya es medio centro, medio centro, por esta temporada, o en ese puzle que tenéis la última semana de mercado todavía puede cambiar un poquito. Puede bailar, puede bailar, puede bailar, puede bailar porque Raúl, bueno, esa polivalencia que tiene hace que le valoremos en diferentes situaciones, ahora mismo, a día de hoy, nuestra intención es que sea medio centro porque ahí solamente estarían Miki y Atienza y estaría él. También tenemos la posibilidad de meter a Unai y el Gezabal y eso nos da riqueza, y que también lo podremos usar, pero necesitamos un perfil diferente de jugador, en el medio. Pero es verdad que en el mercado no sabemos las piezas que nos vamos a encontrar, sabemos las que buscamos, sabemos las que buscamos, pero si no encontramos alguna, a lo mejor Raúl puede ocupar ese sitio y encontrar otra en otro sitio que nos equilibre la plantilla. Lo más importante es tener al final una plantilla competitiva y equilibrada. Ahora mismo tenemos déficit en algunas posiciones muy importante, déficit muy importante y creemos que, como he dicho al principio, ya no es importante el conseguirlo, sino que es urgente. Bueno, Raúl nos va a ayudar en cualquiera de esas situaciones, pero lo que nos importa y lo que nos interesa es completar bien esa plantilla. En la pasada jornada entraron en el Molinón 19.000 espectadores para ver ese encuentro contra Andorra. Mañana mínimo habrá 20.000 porque 1.000 serán del Burgos. Estupendo. Me parece fantástico. Ojalá que haya la mayor cantidad de espectadores. Eso significa que la categoría está bonita, que hay expectación por los partidos. Y esto nos acerca a la élite. En la élite no te imaginas ningún partido en el que haya menos de 25.000, 30.000, 40.000. En determinados estadios hay otros un poco más humildes. Esto no es una ciencia exacta. Pero evidentemente la élite significa esto. Competir bien y competir diferente significa esto. La presión que ejerce un estadio sobre un equipo adversario tienes que saber aguantarla. Y eso forma parte de ser futbolista. Eso forma parte de tu profesión. Eso forma parte de mi profesión. Enseñarles a mis jugadores o hacerles ver a mis jugadores qué tipo de presión vamos a tener. Cómo vamos a contrarrestar esa presión, esa fuerza que hace el público dentro del campo con herramientas del juego. Todo eso forma parte de este negocio precioso, de este deporte llamado fútbol que hace que para mí un partido con 20.000 personas sea una delicia. Para ver cómo nos comportamos y cómo se comportan mis futbolistas. Ya he dicho antes que el Molinón es un estadio de primera división por tanto su gente es una gente que aprieta. La nuestra va a estar ahí también, nuestros mil y vamos a intentar que como siempre que han ido que se sientan orgullosos. No sabemos el resultado que obtendremos al final pero que se sientan orgullosos de lo que ven y que se sientan identificados con su equipo dentro de las dificultades que evidentemente van a ser muchas. Al hilo de la pregunta de mi compañero y lo que acabas de comentar esos mil se van a dejar notar. La afición del Burgos siempre se deja notar fuera de la grada de un estadio lejos del plantío y seguro que va a dar un apoyo más al equipo ver que tiene a esos casi mil incondicionales jaleándole desde la grada. Sí, el año pasado notamos mucho cuando pasaron esas situaciones fueron no sé cuántos a Noeta quizá más de mil mil y pico y logramos ganar. Fueron a Las Palmas que era difícil un desplazamiento complicado y ganamos en Las Palmas. Bueno, creo que en Fuenlabrada también notamos su ayuda cada vez que ha venido la gente y nos ha apoyado que ha sido cada vez que ha podido todo hay que decirlo porque si no han ido más es porque a veces los horarios son imposibles las distancias son complicadísimas pero cuando han estado que siempre que han podido nuestros jugadores nuestro equipo lo ha notado y tenemos que hacer que ese plus que nos dé lo multipliquemos por 10 o por 20 porque si ellos van a ser 19.000 pues tienen que multiplicarse tienen que multiplicarse y hacer que que se les note de verdad ellos se les va a notar porque nosotros tenemos que hacer que se les note y que nos vayamos empujando va a ser un espectáculo ver a nuestra gente también allí y que se preparen para una batalla bonita competida y que vamos a estar ahí que vamos a estar ahí que no vamos con la rodilla hincada que tenemos cuatro puntos que todavía no hemos encajado gol que hemos hecho cosas bien y que las que no hacemos tan bien vamos a intentar mejorarlas así que la gente a competir de verdad porque si vas con el rabo entre las piernas al molinón date por muerto así que con el rabo entre las piernas en absoluto al revés mirando al partido a la cara a los ojos y sabiendo que dificultades va a haber muchas pero con intención de que con tus armas les puedas competir bueno a la raíz un poquito del juego que sé que hay que desplegar o se va a desplegar este fin de semana en el partido yo no sé cómo ves el tema sobre la posesión sí que es verdad que el Burgos ahora mismo no está en su máximo esplendor no tiene a los jugadores que quizás pudiera querer pero ¿qué opina sobre la posesión? ¿crees que es vital tener posesión? yo creo que sí en este caso pero ¿cómo lo ves? hay entrenadores que opinan que no sólo con posesión se ganan los partidos sino que quizás hay que tener algo más contra ataque ¿cómo basas un poquito el juego? no creo en la posesión como un arma vital e imprescindible para ganar los partidos menos aún en segunda división en donde estamos viendo y es curioso es un dato estadístico y no me lo invento que esto lo vemos a través de las aplicaciones que tenemos el 80% de los partidos curiosamente lo están ganando en segunda división los equipos que menos posesión tienen ¿por qué? porque el hecho de poder tener espacios ante un equipo que se despliega para atacar te da en ese momento en el momento de la transición te da ventaja esto no quiere decir que tengas que desechar la posesión la posesión te da muchas cosas te da control del juego te da posibilidades ofensivas te da una serie de cuestiones que es bueno y es importante dependiendo de la circunstancia del juego entonces muchos equipos ya no están jugando a eso el fútbol de hoy está evolucionando hacia ataques rápidos hacia situaciones de duelos por fuera situaciones de llegadas en la profundidad y eso es muy bonito para el espectador también cada uno elige su camino hay equipos que eligen tener un altísimo nivel en porcentaje de posesión es aceptable es ventajoso tienes que tener los jugadores adecuados para ello antes has dicho tú en la pregunta que dependiendo del tipo de jugador nosotros tenemos un tipo de jugador que intentamos mantener nuestra posesión el porcentaje que está en torno al 45% en estas dos jornadas 42 43 es un porcentaje en el que tienes tiempo para hacer muchas cosas entonces cuando no tienes el balón tienes que saber lo que hacer cuando lo tienes tienes que saber lo que hacer y están los momentos de la transición que hago cuando pierdo que hago cuando robo si dominas todo eso pues no solamente dominas la fase del balón dominas las cuatro fases del juego